¡Aplausos! Es una eternidad Se vuelve a marcar la separación Es una prueba que soporta el corazón Y te repito que así la vida es difícil de vivir Quiero tener tu compañía Quiero reír con tu alegría Y compartir tu libertad Sin discutir ni preguntar Quiero soñar tus mismos sueños Desde el más grande al más pequeño Y no tener que reprocharte Tu exhibición de amor cobarde Con la distancia sufro yo Como una especie de alucinación Te siento a mi alrededor Y me acaricia tu voz Y me tengo lástima Estás en los rincones de mi habitación En los latidos implacables del suelo Y en vez de la realidad Mi mundo se pone tu disfraz Quiero tener tu compañía Quiero reír con tu alegría Y compartir tu libertad Sin discutir ni preguntar Quiero soñar tus mismos sueños Quiero soñar tus mismos sueños Desde el más grande al más pequeño Quiero soñar tus sueños Y no tener que reprocharte Y no tener que reprocharte Tu exhibición de amor cobarde Quiero soñar tus sueños Es un camino triste la verdad Quiero sentir Quiero reír En él se ahoga la felicidad Quiero soñar tus sueños Debes pensar en todo lo que digo Quiero soñar tus sueños Para curar mi corazón herido Quiero soñar tus sueños Para que vuelva la complicidad de amar Y ver la vida sin la sombra de la soledad Tú tienes la solución Para que pronto volvamos a ser dos Quiero tener tu compañía Quiero reír con tu alegría Y compartir tu libertad Sin discutir ni preguntar Quiero soñar tus mismos sueños Desde el más grande al más pequeño Y no tener que reprocharte Tu exhibición de amor como el rey Quiero tener tu compañía y tu alegría Subir, preguntar, quiero soñar, mi hijo de ser Desde el más grande a más pequeño Gracias, hasta siempre amigos, os quiero, os queremos